y exactamente lo que hemos estado platicando, que no sé qué intereses haya por medio, pues como dijiste, la menos culpable es la empresa mexicana, pero aquí lo que son los culpables es la Comisión de Vox y Lucha del Distrito Federal, porque se supone que es una comisión que avala los campeonatos, los campeonatos nacionales, en todos los pesos, en este caso estamos hablando del peso completo, y nos estamos dando cuenta aquí que hay preferencias, no sé de qué forma, es yo creo que hablar, ahora sí que a lo loco, pero si es algo monetario, pues se me hace muy bajo, si es por un favoritismo, por échame la mano, mira que acá hay, y ayúdame, quedarme con el campeonato, también se me hace de, pues de, tampoco nada ético, no, siendo más el presidente de la Comisión, el fantasma, y también, que también fue luchador, y es luchador, pero ya no, casi ya no trabaja, debería tener esa, pues, pues esa, esa, qué te puedo decir, esa cosquillita, no, o sea, como para, para, para poder, este, ponerse en otros zapatos, no, porque a cualquiera nos pudo pasar, te pasó a ti, me pudo haber pasado a mí, me pudo haber pasado a cualquiera, a cualquier luchador que tenga ese campeonato, no, entonces, entonces, está cabrón, o sea, la verdad, a mí se me hace, eh, muy poco ético, no, lo vuelvo a repetir, y, y volvemos a lo mismo, no, si en algún caso te desconocen como campeón nacional, que también se me hace una mamada, ¿sí? Este, yo creo que, que entonces debe haber una convocatoria para que haya un, un torneo, una eliminatoria a nivel nacional, ¿sí? En, en, en arenas independientes, con todos los campeones, con todos los pesos completos, entonces, porque, porque se supone que si yo quiero una oportunidad por ese campeonato, pero están haciendo la eliminatoria en la arena México, ¿cómo lo va a hacer? ¿O cómo le va a hacer otro luchador, de, de que sea independiente, no, que le interese ese campeonato, ¿cómo le va a hacer? O sea, que, esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer para que pueda, para que pueda dar una oportunidad de poder ese campeonato, si está en la arena México, no? O sea, o cualquier, o el fresero, o Junior, ¿no?, que quiera ese campeonato, no, no lo hay, o sea, y si está, y se hace un torneo a nivel nacional, por supuesto, que van a entrar todos los campeones nacionales, ¿por qué no hacen eso? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, se pueden, se puede, pueden ahorrarse tantos dolores de cabeza, ¿sí?, con todo esto, pero yo no sé si el ego es el tamaño de la torre latinoamericana, para que no lo hagan, ¿sí? O sea, y tú lo estás diciendo bien claro, te están, te están también diciendo que por el nombre, que te cambies el nombre, el nombre está en tu licencia, que es Diamante Azul, ahí les tiras los argumentos, en primer lugar, segundo, que tienes 90 días que no expones el campeonato, ok, por la pandemia, pero también otros campeones nacionales, como los acabas de decir, que tienen 600 días, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, aquí, aquí, lo que, lo que te puede decir la comisión, lo que te puede decir el fantasma, la verdad, son argumentos, en verdad, no, no válidos, y se le caen a pedazos, ¿sí? Y a mí me dicen, oye, pero ¿por qué? Porque a mí me interesa el campeonato, me interesa ser retador, ¿sí? Como a muchos luchadores me interesa ser retadores, entonces, porque así como, así como te están afectando a ti, nos están afectando a todos los que deseamos ese campeonato nacional completo, porque es uno de los más cotizados que hay, yo ya lo fui, hace más de 20 años, pero ¿por qué no volverlo a hacer? ¿sí? Entonces, aquí el problema, aquí el problema es que también nos afecta a todos nosotros, ¿sí? Te afecta a ti, nos afecta a todos, porque nos puede pasar a todo mundo, entonces, yo creo que el fantasma debe de ponerse, tiene que ver eso, en verdad, porque, porque se está viendo en verdad muy, muy, muy mal, caro, muy mal, o sea, y no quiero decir palabras que me salen de este rojo pecho, ¿no? Pero sí está en un culero. Pecho de las bodegas, sí, ¿verdad? Así es, como lo dice el ciberlanet, es que muchos, también, cibernético, varios, varios pesos completos, natos, que realmente son pesos completos, quieren esta lucha de campeonato, entonces, si no la hacen, si la quieren hacer en la arena de México, hay que hacerla nosotros, yo tengo ahí el campeonato, y lo hacemos, hacemos, metemos a todos, a todos los que estén, a todos los que quieran, y que sean pesos completos, venga, vamos a meterlo, hay que ser eliminatorias y no lo juzgamos. ¿Por qué? Porque realmente ya vimos que la comisión se presta a muchas mamadas, entonces, hay que hacerlo nosotros sin comisión, nada más hay que unirnos y listo, nada más hay que quedarse callados, o sea, hay que yo no le entro porque tengo miedo. No, 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 por supuesto que, por supuesto que si estamos, o sea, si estamos apoyando, yo en lo personal, yo estoy bien puesto, ¿sí? O sea, yo estoy bien puesto, porque, porque en verdad, o sea, es, o sea, todos, yo soy uno de los que, de los que levanta la voz, porque volvemos a lo mismo, la comisión ha tenido muchos errores últimamente, muchos, ¿sí? Y también uno, uno de los más, y me estoy desviando un poquito del tema, de este, de esta onda del sindicato, ¿no? Sindicato Nacional, que también está muy sonado, ¿no? Y también volvemos a lo mismo, los compañeros tienen que levantar la voz, si no la levantan, se van a volver a agachar, y otra vez agachaditos, ¿sí? Con esto va a ser lo mismo, si no nos ponemos al pedo, o sea, va a haber, que sea un parteaguas, para que vean que no nos dejamos, porque ellos, para ellos a lo mejor es muy fácil decir, no, no, es que salga el campeonato aquí en la arena de México, y ya, ya, y se olvida, no, 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 para nada, ¿sí? Pero aquí el meollo del asunto, lo de menos es hacer eso, lo que tú estás diciendo, pero, pero, afortunada, o desgraciadamente, pues la comisión es la comisión, ¿sí? Y la comisión, lo que es el, 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 este, el, es, o sea, en sí la comisión, no es el fantasma acá, ¿sí? Porque se puede cambiar de presidente, ¿sí? Uno que en verdad, uno que en verdad, pues sacate las reglas y que se ponga del lado del luchador, entonces, porque la comisión, este, uno tiene la culpa, el que tiene la culpa es el que dirige a la comisión, que prácticamente es a lo que yo me refiero, entonces, pues, la comisión sí tiene que respetar, pero si hay alguien que está dirigiendo con intereses, este, propios, está, está cabrón, entonces, yo creo que, pues si se tiene que llegar algo en, 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 en poder cambiar al presidente, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque, pues en realidad hay muchos, hay muchos, también muchos compañeros que pueden ser presidentes de la comisión, ¿sí? Y que, y que, y que pueden, pueden, este, tener, tener ese papel, ahí tiene Rambo, Rambo fue uno de los que no estuvo de acuerdo con el fantasma, con lo que yo sé, ¿sí? El villano quinto, ¿sí? Hay muchos luchadores, hay luchadores que nos dan la razón, ¿sí? O sea, pueden, pueden ser los presidentes, siento que la comisión en sí no es la culpable, sino el presidente de la comisión, ¿sí? Claro, bien. Que los tengan, o sea, la comisión siempre va a estar ahí. Que los tengan, o sea, entonces, exactamente, entonces, el chiste, yo creo que el chiste aquí es presionar, presionar, porque, este, para que, para que, para que no, no esté, no se realice, no se realice esa, esa, de primero, de primer lugar, que no se realice esa eliminatoria que quieren hacer, ¿sí? Que no se realice. Pues, sí, aparte, aparte, si ves de la razón, hay, no nada más hay una comisión, esta es la del DF, pero hay comisión del Estado de México, hay comisión de Guadalajara, hay comisión, si supone, si se llama la Comisión Nacional, que avalen todas las comisiones de la República, hay comisión del Torreón, hay comisiones, hay en todos lados comisiones, entonces, todo regula la, la lucha libre, era muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil, eres el campeón nacional, ¿sí? Entonces, aquí en el DF, en el DF, está poniéndose, este, de esa forma, ¿sí? Que no debe ser, se puede hacer esa lucha en el Estado de México, es autónoma, ¿sí? Se puede hacer en, 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 en Monterrey, se puede hacer en Laredo, ¿sí? Son independientes, y es nacional, es campeonato nacional, ni siquiera vas a hacer, ni siquiera eres campeón nacional, de Monterrey, o el campeón, este, estatal de, de Tamaulipas, ¿sí? Que no es el campeón nacional, de todo México, no solamente del DF, si fueras el campeón, de peso completo, del Distrito Federal, muy de acuerdo, que se pongan al pedo, la comisión de aquí, del DF, pero no lo es, el es nacional. Y se lo ve a quien quiera. Sí, por supuesto, entonces, pero de todas formas, el chiste de esto, es de que hay un parte de aguas, para que no pase esto, o sea, para que no, para que no, no, no lo hagan, no lo hagan, no hagan esta clase de mamadas, cabrón. A ver.